¡Pero me estás escuchando! ¡Que no pienso ir a verle! ¡Que me importa una mierda que se muera solo! ¡Que me ha jodido la vida! ¡Que no! Lo siento mamá, sé que no tienes la culpa, pero es que sabes lo que pienso y no entiendo por qué siempre quieras hacerme cambiar de opinión. Estoy llegando. Prometo que si no sales bien me busco otra cosa de lo que sea, camarero. ¡Juanfra! ¿Has llegado puntual? Estamos en el inicio de la secuencia 27. Exterior. Noche. Plató principal. ¿Y el diálogo? Tú no te preocupes por el diálogo. Esta escena es más visual, sensorial. Confía en mí, Juanfraña. Sigue conmigo. Juanfraña, te necesitamos. Esta secuencia es muy importante. Necesito saber que puedo contar contigo a 100%. ¿Puedo contar contigo a 100%? ¡Sí! ¿Puedo contar contigo a 100% seguro? ¡Sí! 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 ¡Eres actor! ¡No he inventado! ¡Sí! 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 Hola, soy Juan Francisco Núñez. ¿Quién? Venía de parte de Gerardo Cotuña. Soy... soy el actor.